Hola, muy buenas, soy Cristo y os voy a informar los juegos de Playstation Plus que salen en octubre Recordad que es para Playstation 4, Playstation Vita y Playstation 3 Os voy a decir las 3 plataformas para Playstation Plus Y empezamos por Broken Age para Playstation 4 y Playstation Vita La primera aventura gráfica y muy pintoresca parece que es de puzzle Y tenemos 2 historias diferentes Las 2 historias son por unos adolescentes Y realmente no he jugado este gran juego que tiene muy buena pinta Espero que lo disfrutemos tanto vosotros como yo Después tenemos Super Mead Boy para Playstation 4 y Playstation Vita Este grandísimo juego ya sabíamos que iba a salir Porque no lo habían anunciado antes, no lo habían informado antes Y que decir de este grandísimo juego Yo creo que todos habíamos jugado alguna vez en PC Porque este juego siempre ha estado en PC Y ha pasado a Playstation 4 y Playstation Vita En el que somos un trozo de carne y vamos pasando los distintos niveles Como Geometry Dash, algo parecido Y tenemos diferentes obstáculos Es así que es un plataforma, es un juego plataformero Para toda esa gente que le guste pasarlo un poquito mal Y disfrutar de este grandísimo juego como lo vamos a hacer nosotros Que yo me lo voy a pasar fenomenal Vale chicos y después tenemos el juego de Uts Mechanical Extendido Para Playstation 4 y Playstation 3 Es un juego también de puzles Que tenemos que ir avanzando Y tenemos que ir pensando en cada pantalla Para poder pasar al siguiente nivel Espero que os guste este grandísimo juego Y disfrutéis de ello Después tenemos Kung Fu Rabbids Para Playstation Vita y Playstation 3 Y Charlotte O Chariot Chariot Para Playstation 3 Bueno chicos, espero que disfrutéis de estos grandísimos juegos Como lo voy a disfrutar yo Y la verdad Recomiendo los juegos de Broken Age y Super Meat Boy Y para la gente que se quiera Machacar mucho la cabeza Recomiendo el Uts Mechanical Extendido Vale chicos Que es para Playstation 3 Y Playstation 4 Espero que os haya gustado esta información Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego